El actor, comediante y productor Héctor Suárez incursionó en la red social TikTok con un video en el que se hizo acompañar de Rodrigo, su hijo menor. En sus redes sociales, el comediante expresó que se unió a la plataforma de moda para hacer videos junto a su hijo. En su primera aparición aparece caracterizado con un sombrero y bigote pronunciado interpretando a un hombre pasado de tragos. Con un humor parecido al que utilizó en sus programas La Cosa y ¿Qué nos pasa? Suárez contó un chiste en doble sentido y pidió a sus fans que lo siguieran en dicha red social. Al momento, la cuenta que ha obtenido más de 43.000 seguidores tiene tres publicaciones, dos de ellas con el personaje que denominó Don Sebas, una de las cuales comparte con su hijo. Además, también subió un cómico video de una mujer con una escoba.